El equipo que quiere hacer las cosas bien, transmitirle una idea de fútbol a los planteles que integra para sacar los resultados que se necesitan, hoy por hoy está Liga en necesitado de puntos y bueno, vamos a tratar de que el trabajo sea para eso, para sacar los puntos que necesita Liga. Yo creo que nadie tiene la dosis, la magia de venir y decir yo lo voy a sacar a Liga. El que se trabaja para eso, seguro todos van a venir a trabajar para sacarlo, pero nosotros estamos convencidos que lo que venimos a hacer es para el bien de Liga, sobre todo que si los jugadores están predispuestos como el día de hoy, no podemos llegar a sacar enseguida. Las ganas que tienen, se notó que la predisposición para hacer los trabajos y responder en la exigencia que le dimos, están predispuestos para eso. No, paciencia, sé que es difícil porque recién se comienza, se perdió cinco partidos de seis. No le podemos estar diciendo que tengan paciencia los primeros dos, tres partidos porque seguro que uno exige para que Liga no esté donde está, pero eso sí, seguro, igual que a la prensa, que quizás el primer partido no se encuentre lo que uno quiere, pero bueno, a medida que vayan pasando los partidos seguro se va a encontrar eso. Gracias. 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 Gracias.